Los mejores éxitos cristianos son aquí Sintoniza ahora mismo Radio Júbilo en tu ciudad y no te pierdas nada de lo que el Señor tiene para tu vida Radio Júbilo Adivinanza cristiana Es grande y muy hermosa y un día habitará en su ciudad gloriosa, ¿quién es? Ayúdanos a responderla A partir de este evento comienza la hora de la música por Radio Júbilo, refrescando la hora musical No somos los únicos pero, si los mejores, ya estamos al aire Llámenos al teléfono en cabina 288 120 62 44 Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es La Hora Musical Ya estamos en vivo, ya nos escuchamos, ya estamos al aire Anteriormente habíamos hecho transmisiones anteriores pero no nos escuchábamos Pero ya nos estamos escuchando, son las 3 con 36 minutos, quédense con nosotros Eso es La Hora Musical Continúe con Marcela Gándere, supe que me amabas Cuando tu mirada en mí se fue a poner Que supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Que supe que me amabas Aunque huir Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huiré, no Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Lo entendí Y seguimos escuchando Y seguimos escuchando Este éxito Cristiano Supe que me amabas De Marcela Gándara Continúe con la programación De Radio Júbilo En La Hora Musical Muy buenas tardes Continúe con La Hora Musical ¡Gracias! 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 Y estoy aquí Y bueno, continuamos con más de La Hora Musical Y bueno, continuamos con más música cristiana A través de La Hora Musical Ya tenemos saluditos Ya tenemos saluditos Betty Maradiaga Dice, amén Bendiciones Dice, los escucho desde Tegucí, Galpán Honduras Llega la señal de Radio Júbilo Hasta Honduras Muy buenas tardes Betty, Dios te siga bendiciendo Desde donde nos escuches Hasta Honduras Bendiciones Estamos escuchando No embragueis Con vino En La Cuay Al disemisión Pero también tenemos saluditos De la hermana Francia González Dice, muy buena música Dios nos bendiga Gracias hermana Betty Maradiaga Dios te bendiga Gracias Loli Jiménez Dice, señor Ayúdanos Para que síganos viviendo más Claro que sí Y Cofebre Dice